Muy buenos días amigos de Tecnético.com. Estamos en directo desde Santurce, Puerto Rico, con motivo de la conferencia de prensa de T-Mobile y su presentación al mercado puertorriqueño. Esto ya la prensa se ha dado cita aquí. Vemos muchos de los compañeros que están en estos momentos esperando a que de inicio la conferencia de prensa. Y nosotros estamos aquí para llevarles a ustedes la última información en cuanto a esto. Recuerden que al lado de esta ventana ustedes tienen la oportunidad de realizar sus preguntas a través del chat y nosotros se las daremos llegar a los oficiales de T-Mobile que están aquí reunidos. Esto ya en cuestión de segundos dará inicio la conferencia de prensa. Bueno, pues comenzamos. Muy buenos días a todos. Gracias por responder a nuestra invitación y estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Hoy definitivamente venimos a dar unas noticias súper excitantes que llevamos un tiempo esperando. Yo soy Francia Rodríguez, gerente de comunicaciones para T-Mobile Puerto Rico. Y quiero reconocer la presencia de algunas personas que están con nosotros en la mañana de hoy. Primeramente, la presencia del señor Miguel Reyes Davi, la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico. Saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Y en representación de T-Mobile USA, al señor Tom Harling, Senior Manager de Relaciones Públicas. Matt Zaneth, Marketing Executive Director. Wendy Piñero, Vice Presidente de Mercadeo. Y el señor William Robinson, Executive Vice Presidente de Timo Bobal. Bill, sorry. Nada, básicamente a los miembros de la prensa, gracias por acompañarnos. Los dejo con Jorge Martel, sin más, para que les dé más detalles de este gran lanzamiento que tenemos hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Es con mucho entusiasmo que le anunciamos hoy, pues que hay una noticia muy importante y que va a cambiar el mundo de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Como saben, el año pasado, T-Mobile anunció que iba a adquirir Soncom, y lo hizo, por 2.4 billones de dólares. Y hoy, oficialmente, Soncom Puerto Rico pasa a ser T-Mobile. Para nuestros clientes, esto es una transición, como diríamos en buen castellano, seamless. Nuestros clientes no van a tener que cambiar teléfono. E, inmediatamente, van a pasar a gozar una serie de beneficios, entre los cuales tenemos muchos de nuestros clientes gozan de llamadas recibidas ilimitadas a nivel local en Puerto Rico. Inmediatamente, todos nuestros clientes pasan a gozar de este beneficio a nivel de todos los Estados Unidos. No solo Puerto Rico, sino todos los Estados Unidos. T-Mobile USA es una subsidiaria de Deutsche Telekom, la compañía internacional, que tiene sobre 125 millones de clientes alrededor del mundo, principalmente en Europa y los Estados Unidos. T-Mobile USA tiene cerca de 31.5 millones de clientes en los Estados Unidos. Y su red, GCM, GPRS, Edge, UMTA, cubre cerca de 280 millones en términos de población entre la red de T-Mobile y todos nuestros acuerdos que tenemos de roaming. ¿Qué significa esto para Puerto Rico? Esta es la primera compañía en Puerto Rico internacional con presencia en Estados Unidos. No existe otra compañía en Puerto Rico que sea internacional con presencia en Estados Unidos. Y eso va a tener una serie de beneficios a los clientes de carácter inmediato y en un futuro bastante cercano. Comenzamos con fortalecimiento y expansión de nuestra red en Puerto Rico. Estamos anunciando que vamos a invertir, que hemos invertido, estamos en el proceso de invertir 100 millones de dólares en los mercados de Suncom. Específicamente vamos a tener 35, en buen castellano, sites adicionales. Y vamos a aumentar nuestra cobertura y mejorar nuestra cobertura donde ya la tenemos, específicamente en Aguadilla, Guaynabo, Salinas, Guabate, Carolina, Toa Alta, Caguas, Cataño, Atorrey, Yabucoa, Adjuntas, Canóvanas, Ceiba, Morobis, Aybonito, Comerío, Barranquitas, Vega Alta, Naranjito, Corozal, Ciales, Quebradilla, Lajas, Río Grande, Vega Baja y Arecibo. No sé si se me quedó algo. Mucha de esta cobertura ya la realizamos, hicimos las mejoras y ya los clientes deben estar experimentando aún mejor calidad en nuestra red. Aparte de eso, efectivo inmediato, nuestros clientes pueden gozar de nuestros acuerdos de roaming alrededor del mundo en sobre 220 países alrededor del mundo. Como nosotros decimos, es más fácil decir dónde no estamos. No estamos en Cuba, no estamos en Irán y en algunos sitios de África. Ahí lo sentimos, pero el resto del mundo, casi como ven en el mapa, pues estamos cubiertos por completo. Aparte de eso, también estamos anunciando que vamos a expandir nuestra red de distribución abriendo tiendas nuevas en Plaza Centro, en Caguas, Rexville Plaza, en Bayamón, Palma Real, en Humacao, en Barceloneta, en Atillo, en Añasco, en Vega Baja. Vamos a acabar con un total de 37 tiendas alrededor de todo Puerto Rico. Aparte de eso, también vamos a aumentar nuestra distribución en algunos de los detallistas que tenemos en Puerto Rico. Vamos a llegar sobre 260 puertas, incluyendo algunos que T-Mobile en Estados Unidos tiene que inmediatamente vamos a pasar a tener en distribución en Puerto Rico, como lo son Best Buy, Costco, Sears y Walgreens. Entonces, continuamos con nuestra relación de nuestros detallistas exclusivos, como lo son Cellular Expert y VIP Communications. Y lo más importante que están esperando los consumidores, también estamos muy contentos en anunciar que estamos lanzando unas nuevas tarifas en el mercado. Comenzamos por la primera tarifa. Lanzamos una tarifa con 29.99 de renta mensual, 400 minutos, 200 mensajes de texto mensuales, llamadas recibidas, llamadas de móvil a móvil, noches y fines de semana, larga distancia y roaming. La próxima tarifa, inmediatamente queremos darle el beneficio a los clientes de Puerto Rico que puedan gozar de la red de T-Mobile en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos también. Estamos anunciando hoy con mucho orgullo que estamos lanzando una tarifa ilimitada en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. No tiene cargos de roaming ni de larga distancia. Y el primer mes tienen 200 mensajes de texto gratuitos. Continuamos con las próximas tarifas. Además tenemos otra tarifa para nuestro producto Psyking, del que les hablaremos ya un poquito en adelante. Por 59.98 mensuales, la tarifa incluye todas las llamadas ilimitadas, data, mensajería de texto, MMS, mensajes de multimedia, sin límite en todo Puerto Rico, en todos los Estados Unidos, sin cargos de larga distancia ni roaming. De nuevo, queremos que los clientes de Puerto Rico se beneficien no solo de todas las mejoras que estamos teniendo en nuestra red, sino de nuestra red en los Estados Unidos, además. La tarifa de 39.99, ilimitada, con todo Puerto Rico y los Estados Unidos, también va a estar disponible sin contrato. T-Mobile es una compañía que quiere ofrecerle productos y servicios, o que ofrece productos y servicios a todo tipo de clientes. Así que esta tarifa va a estar disponible con contrato y sin contrato. Nos sentimos muy orgullosos de, en unos momentos con una economía tan difícil, en cual muchas compañías no están invirtiendo, es lo que acostumbraron a invertir. T-Mobile cree en este mercado, T-Mobile cree en los empleados de Puerto Rico, T-Mobile cree en el consumidor de Puerto Rico, y está invirtiendo y lo está demostrando. Con esto los paso con una invitada muy especial que tenemos, desde nuestro Field Service Center en Bellevue, Washington. Los dejo con Wendy Piñero de Pensión, la vicepresidenta de Mercadeo. Me la están haciendo difícil, me dan micrófono, para que trate de hablar despacio, para que controle las manos. Así que si a mitad, no miren a la esquina de allá, probablemente suelto el micrófono, porque tengo que enseñarle. A mí me toca lo divertido. Yo tengo que hablar cómo T-Mobile va a traer el acceso global con el sazón de aquí. Y yo me siento muy orgullosa como puertorriqueña que trabaja allá, en ser la persona que le dé la bienvenida a mis compatriotas, a la familia de T-Mobile. T-Mobile está bien comprometida a seguir la tradición que SonCom ha tenido del excelente servicio de calidad al cliente. Porque sabemos que la tecnología nos ayuda a nosotros a comunicarnos, pero puede ser a veces intimidante. Y SonCom ha tenido la tradición de trabajar con el cliente en Puerto Rico de una manera con excelencia. Nuestro enfoque como compañía es el enriquecer las relaciones personales y el mantenerte conectado con esas personas importantes en tu vida, tu persona especial. ¿Quién es esa gente? Yo digo, esa gente tiene cara. Es mi esposo, son mis tres hijas. Es mi mamá acá, cuando yo estoy en Washington. Es el pana que uno quiere comentar una historia. Tengo cosas importantes que decirle. Mira, voy tarde, pídete una pizza. Mami, saquea en el examen. Mi hija chiquita empezó el preschool y me cuenta de la maestra. Uno comparte noticias importantes. Carlos Delgado metió todo un ron. Jorge, estoy perdida. ¿Dónde es la actividad? Yo no sé dónde es arquetipo. Yo no vivo ya acá. Y tomamos eso bien en serio. Uno tiene que tener en consideración que no todas las comunicaciones son negativas, son positivas y generalmente son de celebración. Pero yo pienso que la manera más divertida de entender cuáles son las cosas que estamos trayendo en los productos exclusivos es jugar. Vamos a ver, voy a empezar con mi favorito. Me vas a matar, Bernardo, pero necesito las manos. Yo tengo una bolsita aquí y voy a jugar de Panamuay. Les voy a traer mi juguete favorito. Se llama el saque. Yo les quiero enseñar algo. Voy a tener que caminar. Pero que venga, a ver, ve atrás ustedes ven. Yo no sé si ven cuál es el barro que yo tengo ahí. A ver, ¿qué es? La bandeja de aquí. Eso venía ya de antes. Venía ya de antes porque puertorriqueños hay en todas partes y en Estados Unidos. Uno no veintinueve con esta tarifa ya tú la bajas y tenemos un montón de diferentes barras para que una no se. Una de las barras más mejores es aparte de que tiene más. Yo le voy a escuchar el sonido. Tienes el micrófono. Yo sé que es una bobería, pero piensa cuando tú estabas en la universidad que tengas el sonido, se lo puedes cambiar. Y puedes entonces utilizar tu teclado. Porque qué cosa más difícil es que tú te quieras comunicar y mandar un email o un mensaje de texto. Si esa tarifa que te puso la gente quiere utilizarla y tú estás con el dedito o pasando la mano, esto es excelente. Tus manos están aquí y tú puedes escribir o lo hagan guiando, pero si quisieras lo puedes esconder y hacerlo. Tienes el acceso al internet. Y yo voy a pasar, este es el mío, que no se pierda. Tienes el acceso al internet. Aquí yo tengo mi cuenta de email de mi computadora de EOL y yo las tengo todas abiertas aquí. Así que donde quiera que yo esté yo me puedo conectar. Si tu compañía también quiere tener tu email corporativo, lo puedes tener aquí. Y entonces, ah, tiene medios, tiene un chip para tu cámara. Y yo digo, bueno, hoy estoy de negro, no me gusta este cover. Lo cambio. Y tengo dos o tres aquí que les puedo enseñar. Ups, ya se cayó al piso. Tengo este negro que me pega más. Tienes un montón, pero lo más que me gusta y se me quedó afuera. Tú te metes en la computadora en Psychic.com. Cualquier foto que tú tengas y tú creas el que tú quieras. Yo tengo uno que tiene a mi esposa y tres hijas. ¿A quién no le gusta andar por ahí y enseñar a sus hijos? ¿A quién no le gusta cambiarlo? Y la personalización es muy importante en esta categoría. Para uno siempre sentirse que tiene. Puedes cambiar este cover, puedes cambiar este cover también. Lo voy a pasar para que ustedes vayan jugando. Ahí tienes entonces algunos de los servicios que tienes. Pero lo que yo encuentro en el video es que lo explico como Jorge le hizo. Es impresionante. Es impresionante. Yo le dije que aquí Psychic va a ser un éxito. Cuando yo estaba allá con la compañía y venía de vacaciones a ver a mi familia, yo le decía, yo podría vender 50 yo sola cuando iba caminando por la playa. Y en Estados Unidos, este teléfono, casi el 40% de la gente que lo pisa, adivina qué de eso. ¿Por qué? Porque nos gusta estar siempre conectados. Nos gusta la personalización. Nos gusta cambiar los pintones. Y quería enseñarles entonces el sake que va a estar disponible en 79.99. Quiero pasar a algunos de los covers también para que tengan una idea. Vamos a hablar del box. Vamos a hablar del box. Tenemos el shadow o la sombra. Le llamamos que es el teléfono de la diversión. Voy a pasar este también. Estos son teléfonos de gente que está aquí con nosotros, por favor. A menos que ustedes quieran hablar con mis papás. El shadow, está un poquito aquí abajo. Le llamamos el teléfono divertido de diseño y funcionalidad. Porque ponemos a lo mismo. Quieres hablar por teléfono. Aquí está tu size. Una de las cosas que más me gustan a mí. Y déjame ver si lo puedo hacer porque este es uno de demostraciones. ¿Tú tienes todavía micrófono para mí? Vamos a ver si me funciona. Porque este es el verano. Tomás. Dame una mano. Tiene la música incluida del teléfono y el teléfono de la diversión. Una de las cosas que nos gusta mucho también es que puedes mandar ventajas de voz. Anoche estábamos en la actividad con los empleados. Dicimos que Carlos Ponce cantara su canción que esta vez a veces la mandó a Juensi por teléfono. Voy a mandársela aquí para que ustedes lo vean. ¿Ven están bien con él? Tiene, como dice Jorge, en español Wi-Fi. Tiene el Wi-Fi, tiene su Bluetooth, tiene el email. Tiene una pantalla amplia que es muy buena también cuando no es entrarlo al entrenero que está manejando. Y tiene música y video. Y le das a la próxima. Vamos a hablar del programa de los favoritos. Quizás aquí ustedes lo han visto. Le llamamos. Y es la idea de que tú tienes cinco personas a las que tú puedes hacer llamadas ilimitadas. Tanto aquí como en Estados Unidos como parte de tu programa. Lo bueno de eso es, como yo digo, que qué favorito tú ahora, quizás de la semana que viene. Si te dejaste de nuevo, si ya no es tu amiga, la cambias y puedes aproximar, lo puedes cambiar. Pero piensa eso. El individuo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en línea fija. No importa con quién ellos estén. ¿Por qué? Porque generalmente tus personas importantes, las que son bien, bien, bien especiales, generalmente con cinco, tú cubres a quién es tu persona importante. Y en un futuro, pues me manda, yo le digo en dos meses, cáigale en cinco. Y vienen más cosas nuevas para cómo vamos a estar trabajando a estas personas especiales y a tu familia. Pero como digo yo, al fin y al cabo lo mejor es acceso global con el sabor criollo. Yo estoy tan feliz que por fin puedo decir que la compañía para ti, yo creo, está aquí para toda mi familia. Gracias, Juensi. Bueno, bueno. Tenemos agua. Una buena sitio, una buena sitio. Como parte, pues, de nuestro lanzamiento, pues, por supuesto, vamos a tener una campaña promocional. Vamos a comenzar primero por nuestro lema publicitario. No me encanta hacer manera de escribirlo, pero en Estados Unidos la filosofía de la compañía Stick Together, como Wendy explica, pues es una compañía que nos dedicamos a un noble propósito de conectarnos a las personas especiales en nuestro día a día. Desde los productos de los que estamos hablando, de los que veremos, a estar seguros de que los clientes, la interacción con nosotros sea la mínima posible para que ellos puedan regresar a esas personas especiales. Desde nuestras tiendas estamos tratando de hacer las activaciones lo más rápido posible, que las personas entren y en menos de cinco minutos puedan salir hacia afuera y ya volver a hacer su día a día. Entendemos que somos importantes, pero no tan importantes como las personas especiales para ellos. Así que en Estados Unidos tenemos Stick Together. En Puerto Rico estamos adaptando para que tenga sazón local, sazón criollo, a siempre cerca. Este va a ser nuestro nuevo lema porque queremos, a través de nuestros productos y servicios, lo que queremos hacer es que siempre nuestros clientes estén cerca de las personas especiales para ellos. Estén, no importa la distancia, no importa dónde estén, no importa qué tipo de clientes sean. Así que con eso vamos a pasar a escuchar algunas de las promociones. Empezamos por radio. Vamos a escuchar varias. Ay, no puedo más, Rodolfo. ¿Pero qué te pasa? Vete, vete, vete lejos de mí. ¿Qué? Vete para Jaya. Ay, no, 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 no. Jaya no. Vete donde no pueda conseguirte. Pero mi amor, ¿qué? Vete a Barranquita. Barranquita no. A Maricao o mejor a Alaska. Ay, no, 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 tampoco. Ay, Dios mío. ¿A dónde te puedo mandar? Llegó T-Mobile, la compañía que te mantiene conectado alrededor del mundo. Ahora cubriendo a Puerto Rico. T-Mobile, siempre cerca. Ok, I'll call you back later. Bye. Bye. Oye, Girafa, vítete rapidito que a la práctica de pelotas son tempranito. Ay, bendito, avance porque ponte los calcetines y los zapatos, vamos. Mami. Dime, Girafa. ¿Por qué estás hablando así? Habla sin límites con Estados Unidos y Puerto Rico. Con el plan ilimitado 39.99 de T-Mobile. Sin cargos de larga distancia y roaming. Ahora en Puerto Rico, T-Mobile, siempre cerca. Ahora vamos a pasar a televisión, vamos a ver unos anuncios de lanzamiento que estamos estableciendo en la compañía y vamos a ver un anuncio que está estableciendo la tarifa nueva que estamos lanzando de 39.99. Lo que, como todos los anuncios, fueron desarrollados en Puerto Rico localmente. La compañía que te mantiene conectado alrededor del mundo, ahora cubre a Puerto Rico. T-Mobile, siempre cerca. Va a haber dos veces cada uno. La compañía que te mantiene conectado alrededor del mundo, ahora cubre a Puerto Rico. T-Mobile, siempre cerca. Mi nombre es María Teresa Gómez. Tengo una piel muy sensual. Quiero un biquín, por favor. Un biquín. Un biquín. ¡Muy bien! Brasil and Wax, nice. Gracias, te veo en Puerto Rico. Llamadas ilimitadas en Puerto Rico y Estados Unidos. Por solo 39.99. Sin cargos de larga distancia y roaming. Ahora en Puerto Rico, T-Mobile, siempre cerca. Mi nombre es María Teresa Gómez. Tengo una piel muy sensual. Quiero un biquín, por favor. Brasil and Wax, nice. Brasil and Wax, nice. Gracias, te veo en Puerto Rico. Llamadas ilimitadas en Puerto Rico y Estados Unidos. Por solo 39.99. Sin cargos de larga distancia y roaming. Ahora en Puerto Rico, T-Mobile, siempre cerca. Bueno, aparentemente lo disfrutaron, escuché algunas risas aquí, así que me alegro mucho. Con esto concluimos la parte formal de nuestra presentación. Pero estamos abiertos ahora a cualquier pregunta que tengan. Ok, perdonen. Con esta es la campaña que salimos a nivel de prensa. Con nuestra tarifa de 39.99, el Motorola W490, lo estamos promocionando ahora gratis en este mes. Vamos a ser, como ven, bastante agresivos en la cantidad de publicidad que vamos a ver. Ustedes saben que tenemos billboards, vallas, en buen castellano, alrededor de toda la isla. Vamos a empezar con un mensaje de cobertura, ahora cubriendo todo Puerto Rico, enfatizando toda la inversión que les mencioné anteriormente. Y, paren aquí por favor, paren. Suave, suave. Como mencionó Wendy, pues sí, vamos a hablar, tenemos la estrategia de Estados Unidos, pero sí queremos tener la sazón criollo. Y queremos hablar cómo conectamos a las personas localmente y cómo nuestra cobertura ha mejorado. Y por eso van a ver que hay una campaña a nivel de out of home, como le llamaríamos en mercadeo, de vallas, en que vamos a cada pueblo, en todos los pueblos que estamos expandiendo cobertura, etc. Y vamos a hacer algo típico de cada pueblo. Quaynavo City is covered, como saben, pues en Quaynavo City es una ciudad que se menciona en inglés. Cobertura en Ponce y el resto del parking. Los ponseños, pues, algunos de ellos, que tenemos muchos de ellos presentes aquí, pues son muy orgullosos de su pueblo natal. Cobertura en Caguas y en 191 países más. Y así van a haber varios. O sea, esto es un solo, solo como ejemplo, cobertura en Aguas Buenas y en Las Malas también. Cobertura alta en Vega Baja. Cobertura en Río Grande y en Los Pequeños también. Me ayudó tener una puertorriqueña en Estados Unidos cuando enseñé eso. La mayoría de las personas eran good, ¿sabes? La única que entendió el contexto. Esa es mi favorito. Hay bonito y hay cobertura. Esa es la sensación que yo. Así que nos sentimos bien contentos, de nuevo, con toda la inversión. De nuevo, T-Mobile cree en Puerto Rico, cree en el mercado, cree en los empleados que tenemos aquí, cree en el consumidor. Así que, ¿alguna pregunta que tengan? Me imaginé que ya lista. Dentro de un momento vamos a poder hacer las preguntas que ustedes tengan sobre T-Mobile. Por favor, continúen con nosotros. ¿Cuál es el principio? ¿Eso es el principio? ¿Eso es el principio que usted se trató de mencionar cifras? Bueno, mencioné dos cifras. Mencioné 2.4 millones, que es el que ya hemos hablado. Mencioné 100 millones de dólares. ¿Eso es 100 millones de dólares que se va a pagar el precio durante el año o ya se metió? Falta algo mínimo de invertir, pero ya se metió en los mercados. Y tabla de los 37 sites, aparte de, y en todos los pueblos en el que estamos viviendo. ¿Y la P-C-C-2.5 o en una P-C-C? Nuestra red es P-C-M, es P-C-H. ¿Y qué? ¿Qué número se le pone? El número yo no creo que es algo un poquito subjetivo. Entonces, dice cero, nuestra red, pues, no te sé decir exactamente. Te puedo buscar la cantidad de velocidad que vas a dar, pero es la misma red que tenemos. Siempre tenemos, correcto. ¿No hay gente tranquilizante en el que es la velocidad de la red? Al momento no. ¿Estamos como otra velocidad de nuestra red número uno? Sí. Pero yo te puedo expandir un poquito más en eso. Porque aquí, en realidad, no tienes que traer la tecnología cuando hay un beneficio tangible para el consumidor. Y el área que teníamos que mejorar en Puerto Rico era la cobertura. Donde estamos ahora mismo invirtiendo más en las tarifas y el tener un plan que fuera sin contrato. Que como él te comentaba, como está la situación económica, es una opción que para el puertorriqueño ahora mismo es más prioridad. Y modo tiene una experiencia amplísima en trabajar en mercados 3G, especialmente en Europa, ¿no? Porque es una compañía global. Ahora Puerto Rico entra entonces al rollout, a ver, estoy como tú yo ahora, el rollout, a la expansión 3G que estamos haciendo en Estados Unidos. Pero la prioridad ahora mismo en Puerto Rico es lo que él te comentó. Expandir la cobertura, la presencia, los servicios y las tarifas. La exclusión que él te comentó. Nosotros siempre, como compañía, y Timó, con los recursos de Timó, de los mangas, siempre respondemos cuando vemos que hay una tendencia, una necesidad del consumidor. Lo vimos en un pasado con, con el castellano no, con los PDAs. Nosotros ahora mismo no hemos visto una tendencia, ni entendemos que el industrio todavía ha sacado servicios y productos de alta velocidad que tenga tanta necesidad el consumidor. Pero bueno, claro, ¿ustedes traer estos productos que están traiendo ahora porque nada más poder a los usuarios y quizás te da esa curiosidad por seguir experimentando y seguir probando servicios más... Sí, pero nos empatizamos más en que el producto funcione bien y que la experiencia del usuario sea... Porque también le podemos poner un tag, una etiqueta de qué tipo de red es. Y nosotros no notamos que el usuario necesariamente... El usuario sí nos estaba pidiendo, mira, le he tenido más cobertura en todos estos pueblos. Recúbreme y que si cuando tú llegues a la etiqueta de la intervención y que me entre, hace que no me importa. Yo quiero que me entre ahora y que me funcione. Y me truco un segundo antes o después, que era muy importante, pero cuando estoy en la mitad de esta llamada, que no se me caiga. Y la experiencia de estos diversos que ando por ahí, los niños, que es un tipo de red, y con estos teléfonos, muchas veces, que están por ahí, la experiencia del Partido de Cervo, es diferente. O te comentaba, antes de que llegara vivo de aquí, yo iba caminando con mi teléfonos, le enseñaba a alguien, que no hay dos palitos, como te les enseñaba, y eso es lo que está muy bueno. No hemos tenido experiencia, sí nos han preguntado, bueno, nuestro querido amigo de la prensa, pero francamente nosotros no tenemos que ir entrando a la tienda, sino a los prensos. Sí, hay un plan en Estados Unidos de desarrollar expansión de la red 3G, y Puerto Rico, al ser parte de Timóbal, Estados Unidos, es parte de ese plan. Pero francamente, nosotros nos concentramos más en que el producto que reciba el consumidor, número uno, le saque partido a esa red, y número dos, lo necesite. Que de verdad existe esa demanda. A veces la industria habla un poquito por sí misma, sin de verdad que existe una necesidad de este plan. ¿Ya todas las situaciones que me gustan si le te muevas y cómo va a ser el proceso? O sea, todas las tiendas tienen que hacer, es igual, puedes ir a visitarlas ahora mismo. Si no quedan las puestas con por ninguna parte. Bueno, no te puedo garantizar que no te quedo una gorra en algún lado del piso. Pero, sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te quedaron todos los empleados. Esa es la cara que queríamos conservar. Esa es la tradición que se viene. Todos los empleados no han dormido mucho esta semana. Si los ves todos por los ojos rojitos es porque no han dormido mucho en la actividad, pero te quedo el gastro más importante, en la cara humano, porque es la cara que te ha hecho el servicio de calidad. ¿Ya los clientes pueden hacer sus pagos y hacer sus transacciones normalmente? Porque yo sé que el viernes, por ejemplo, le estaban llamando y le decían que no pueden hacer todo el pago porque estaban en el proceso de transición. ¿Y a partir de lunes se va a poder hacer? ¿Ya hoy lunes se puede hacer eso? A través del fin de semana, cuando estábamos entrando todos los nuevos softwares, etc., y pasando nuestra base, somos una industria sumamente técnica, al lado de T-Mobile, pues en ese momento no podían. Te averiguo si nos permites después. Yo te voy a averiguar exactamente lo que pueden hacer nuestros clientes hoy. Hoy mismo, ¿sabes? Y, por supuesto, ya en los próximos días los clientes van a poder hacer todas las transacciones que podían hacer antes. Pero igual es que va a ser transparente. Bueno, ya en los próximos días los clientes van a poder hacer todas las transacciones Yo tengo proyecciones fijas, pues, prácticamente si te puedo compartir este tipo de información, pero sí, vamos a tratar de irnos a los empleados porque nos necesitamos para apoyarnos a la institución urbana. Uno, número dos, nuestro centro de servicio de llamadas en atentos y cargos, es motivo de también la cooperación. Yo voy a comprometer a los colegas, a los colegas, a los colegas en la tienda y a los tubos más llenos, pero piensa nada más que por cobertura, todos los pueblos que teníamos antes, que quizás una persona estaba interesada en los productos y no te conectas para que lo quieras, ahora tienen que funcionar y hay más flexibilidades y vuelvo a lo mismo, hay que tener una opción con una tarifa tan, tan, tan competitiva, disponible sin contrato, yo estoy segura que se va a hacer, profesional, un palo, un palo en Puerto Rico, yo sé que le va a ir bien. Estas tarifas son solo para el mercado de Puerto Rico, en el mercado de Estados Unidos no tenemos tarifas tan agresivas. Los favoritos sí existen, los teléfonos que pasen sí existen, ahí lo que digo, ese es el accesor global, al poner la tarifa, llegas al mercado. Perdón. Sí, bueno, buenos días, estamos transmitiendo en vivo ahora mismo para tecnético.com, tenemos una audiencia que está ahora mismo sintonizada de esta conferencia de prensa, y tenemos varias preguntas, tanto de nuestras como de ellos también, y queremos pues comenzar. El servicio de T-Mobile Home, que ofrece por 10 dólares el uno poder realizar llamadas utilizando su teléfono móvil, pero desde una conexión a internet que esté en el hogar, ¿lo van a estar ofreciendo aquí en Puerto Rico? Lo vamos a estar ofreciendo en Puerto Rico, en este momento no, la penetración de líneas de internet de alta velocidad, como en castellano broadband en Puerto Rico, es un poquito, es menor que la de Estados Unidos, vamos a decir, esto es un producto que requiere con una conexión de internet de alta velocidad. O sea, sí, lo bueno es que todas las cifras que estamos mirando últimamente, la penetración de internet broadband está creciendo a pasos agigantados, o sea que nos sentimos cómodos que próximamente vamos a poder estar lanzando el producto en Puerto Rico. ¿Tienen ustedes algún estimado de cuándo podría llevarse a cabo esto? Al momento no tenemos estimado de cuándo lo vamos a lanzar, pero sí te aseguramos que lo vamos a lanzar. Próxima pregunta, en cuanto, hay un teléfono que se está esperando con ansias en el mercado, particularmente por las personas que son bien inclinados a la tecnología y a la última tecnología, y estamos hablando del Dream de HTC que va a utilizar el nuevo sistema operativo de Google que se llama Android. Es de conocido, de mucho conocimiento en internet que este teléfono va a ser exclusivo de T-Mobile. La pregunta es si lo van a tener disponible, cuándo y si eso incluye Puerto Rico. Te voy a comprometer otra vez a Jorge, porque mi pasatiempo favorito es viajar a Puerto Rico y comprometer a Jorge, para que cuando ustedes lo vuelvan a ver puedan darle otra vez seguimiento a todas estas preguntas. Pero te tengo que contestar lo que es legalmente posible. No podemos hacer promesas de productos futuros, pero mantente al tanto. Mantente al tanto. La prioridad ahorita, lo mismo con el producto de At Home, es hablar sobre esa transferencia de Soncoma a T-Mobile. Cuando uno lanza mucho a la vez, se pierde. Y ahora mismo la prioridad de nosotros es que nuestros empleados entiendan los productos nuevos. Que los consumidores entiendan que no se tienen que preocupar por esta transición. Cuando hay estabilidad y cuando llegan esas épocas que vienen por ahí, que son épocas bien buenas para la tecnología, pues sabrá Dios que vienen por ahí, pero vienen muchas cosas buenas. Próxima pregunta. Y es específicamente en cuanto a los planes actuales de Soncoma, de clientes actuales. ¿Eso se mantienen? ¿Qué va a pasar con ellos? Se mantienen. Como filosofía, nuestros clientes mantienen el mismo plan o un plan mejorado. Como los mencioné, en dos casos específicos. La mayoría de nuestros clientes tienen tarifas que tienen llamadas recibidas ilimitadas. Inmediatamente, esa tarifa o feature, como la llamamos en la industria, en vez de ser solo en Puerto Rico, pasa a ser en todos los Estados Unidos. Todo cliente de Soncoma que tenía un plan de data, inmediatamente pasa a ser un plan de data que cubre Puerto Rico y todos los Estados Unidos. Eso es un beneficio adicional. Correcto. Eso es efectivo inmediato. No tiene que hacer nada. No lo tiene que solicitar. No, no, no. Tiene que llamar. Eso es... Muchas gracias por ser cliente de T-Mobile en estos momentos. En cuanto a presencia de internet de la operación de T-Mobile en Puerto Rico, ya hay un sitio oficial. Nosotros chequeamos ayer, pero lo que salía era lobuenoseponemejor.com y lo que salía era un website en inglés. Me encanta. Voy a comprometer a Jorge otra vez. Me va a quitar el micrófono. No me lo vuelve a dar. Vamos a comprometer a Jorge. Obviamente, si ustedes van ahora mismo a T-Mobile.com, van a ver todas las ofertas de Estados Unidos. Pero, ¿qué fue lo que yo dije al principio? Es acceso local con sabor, ¿qué? Criollo. Así que ahora Jorge tiene que tomar todas las cosas buenísimas que hacía Soundcom porque tiene una presencia digital excelente y entonces poner todas estas nuevas ofertas y tener entonces el support que se le tiene que dar a un programa de website, ¿no?, para que funcione. Así que comprometo a Jorge otra vez. Alguien que apunte. Ya llevo como cuatro. No, pero eso, perdón. O sea, se está trabajando con el... Al momento no está, ¿sabes? Porque acabamos de lanzar, pero si vamos a tener un website local con funcionalidades como teníamos antes para servicios de clientes que no puedan gozar todos nuestros clientes. ¿Cuándo? No te sé si, pero sí te aseguro que es un futuro bien cercano. Ok. Porque está... Para aquellos clientes que por alguna razón entiendan que T-Mobile no es la opción, ¿habrá alguna penalidad si deciden irse del servicio? Sí, entiendo que él sabe los contratos con nuestros clientes siguen siendo los contratos con nuestros clientes. Pero no entiendo por qué un cliente se quisiera ir con todos los beneficios que le estamos dando ahora. Pero nada, por supuesto, pues seguimos todos los parámetros de la ley. En la ley del libre albedrío, todo el mundo hace lo que tenga que hacer. Pero si yo tenía alguien antes en nuestra compañía que tenía ese contrato con llamadas ilimitadas, pero nada más de aquí, y ahora te estoy diciendo, es aquí en Estados Unidos. Si tenías todo lo que hablabas y era local, que es muy importante, ahora tienes aquí y en Estados Unidos. Se me hace difícil pensar, pero puede pasar, que una persona sienta que va a conseguir una tarifa más competitiva en otros lugares. Y más allá, vamos a ofrecer un producto que no tiene contrato. Para que a aquellos clientes no les gustan los términos de un contrato, pues inmediatamente la tarifa más agresiva que estamos lanzando en el mercado la obtienen también sin contrato. Te olvidé el micrófono, te perdonas, pero la estamos haciendo difícil. Una penúltima pregunta, y específicamente sobre un ofrecimiento de Soncom, que parece que tuvo mucho auge aquí en Puerto Rico, y es el Entertainment Package. ¿Qué va a pasar con el Entertainment Package de Soncom? Nuestros clientes, los que tenían el Entertainment Package de Soncom, siguen con el Entertainment Package. Se mantienen. De nuevo, nuestros clientes, nosotros fuimos, nosotros miramos todas las tarifas, fue un trabajo bastante armo, con eso hay muchas de las personas que tenemos aquí hoy, y se buscó o dejarle lo mismo, el mismo valor que tenían, o añadirle. Finalmente, ¿cuándo oficialmente comienza la publicidad de T-Mobile? Si comienza simultánea, o si es por etapas, primero un medio, después el otro, y si van a tener publicidad en web también. Esta noche comenzamos la publicidad, y ya vas a empezar a ver desde mañana publicidad en todos los medios. ¿En todos los medios, incluyendo Internet? Correcto. Muchas gracias. Amigos, ya ustedes han visto las contestaciones que nos han dado los ejecutivos de T-Mobile. Contestando las preguntas de ustedes, desde ustedes, nuestra audiencia. Les invitamos a que, pues, si tienen alguna pregunta adicional, el tiempo que nos queda todavía de transmisión, pues, que la puedan hacer a través del chat, que nosotros, pues, con mucho gusto, se la haremos llegar a los oficiales de T-Mobile que están aquí. Vamos a continuar en sintonía con el resto de la conferencia de prensa, y regresamos con ustedes más adelante. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Porque lo que hace es que también te mejora tu cobertura donde quiera que tú estés. Aquí no es tan problemático, pero en Estados Unidos, que muchas casas tienen sótano, a veces usted metes en un parque y son cerrados, que tú estás en el teléfono feliz de la vida y a mitad se te apaga. Con eso en tu casa, también tu cobertura, no importa donde tú estés. Pero, mire, gente, es cuestión de prioridades. Todo lo que existe allá, cuando el mercado de Puerto Rico lo necesite y lo quiera, va a estar disponible. Esa es parte del acceso local, del acceso global. Pero hay que traer las cosas cuando hacen falta y enfocarnos primero. Vuelvo a lo mismo. Suena tarea pequeña, pero con las personas que son 300 mil personas, que tenemos ya más aquí, hay que asegurarse que esa experiencia para ese consumidor sea bien, bien pacífica y tranquila y buena. Las tarjetas de datos existen también allá para T-Mobile. Vuelva a lo mismo. O retiene algunas aquí y él va a traer lo que él necesite cuando ustedes mismos digan que el mercado está listo y que lo necesita. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Está bien con Tecnéctico también? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a estar aquí. Si se quieren cualquier otra pregunta, tanto Wendy como yo. Vamos a estar aquí. Siempre es cerca. Gracias. Muchas gracias. Amigos de Tecnéctico.com, con esto finaliza la conferencia de prensa de T-Mobile acá en Santurce, en la cual pues ya ustedes vieron el ofrecimiento de productos y servicios que la compañía estará brindando al mercado desde hoy. Y las preguntas que ustedes hicieron, vamos a buscarla aquí para poder repasarlas una vez más. El servicio de T-Mobile Home, el cual pues con ese pretenden ofrecer el que las personas tengan la posibilidad de utilizar su conexión a internet en su casa, para así extender la cobertura o mejorarla, pues eso todavía no va a estar siendo ofrecido en Puerto Rico. Los oficiales entienden de que pues no es el momento. En cuanto al teléfono Dream de HTC que va a ofrecer o que va a tener el sistema operativo de Android, también escucharon de los ejecutivos de T-Mobile de que pues en estos momentos no pueden ofrecer ningún comentario al respecto. Además, planes actuales de Soncom, los clientes existentes van a conservar sus planes actuales durante la duración del contrato. O sea, si le queda un año de contrato, pues eso se mantiene, ya que es un contrato como tal y la empresa lo tiene que honrar. En cuanto al sitio web oficial de T-Mobile, están trabajando en él. Ahora mismo pues no tienen una presencia como tal definida en español. Simplemente pues acaban de informar de que están trabajando en él. Otra pregunta que ustedes hicieron, ¿Habrá penalidad para los clientes que por alguna razón decidan irse? Sí, porque usted tiene un contrato y ese contrato pues es válido, aunque haya cambio de compañía. ¿Cuándo comienza la publicidad? Esta noche, según informaron. ¿Y qué va a pasar con el Entertainment Package de Soncom? Todo lo que son ofertas como tal de Soncom que usted tenga con la compañía, debido a que están bajo contrato, deben de mantenerse. Deben de continuar honrándose hasta que el contrato finalice. Ya en ese caso usted tendría que evaluar las ofertas que estén disponibles en ese momento y usted tomar una decisión. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros durante esta transmisión. Nuestra primera transmisión de una conferencia de prensa para ustedes en Tecnético.com. Les invitamos a que continúen en sintonía con nosotros, ya que precisamente en este mismo campo de la telefonía móvil, estaremos llevándole a ustedes importantes anuncios, importantes anuncios que sabemos que todos ustedes están esperando. Así que muchas gracias nuevamente. En el equipo técnico, José Izquierdo, Vivian Cordero en el chat, José Donner en la parte técnica y también de apoyo para el mercadeo de Tecnético.com. Y ante ustedes, Wilton Vargas, quienes les saluda y les desean buen día. Y sigan con nosotros aquí en Tecnético.com.